El señor vicealmirante Hernando Enrique Matos Dagger ha asumido el cargo como inspector general, destacando su destacada carrera y profundo compromiso con el servicio naval. Su nombramiento representa un paso significativo en la consolidación de la eficiencia y la excelencia de las responsabilidades inspectoras, construyendo el fortalecimiento a las instituciones y el mantenimiento de los más altos estándares operativos y éticos. El señor contralmirante Javier Alfonso Jaime Pinilla ha sido destinado como jefe de la Jefatura Integral de la Educación Naval, posicionándose como un líder en la promoción y desarrollo de la educación en el ámbito naval.